Buenas tardes princesas Buenas tardes No se iba a comer Esa princesa Disfruta mi amor, buen provecho Hoy vamos Desde que se termine, nos vamos a cepillar Y nos vamos a un day trip Vamos a Yatilubi Un área más al norte de Ubud Hay varios rice fields Hay como un UNESCO heritage site Se lo vamos a conocer, nunca lo hemos conocido Hay un waterfall Hay muchas actividades que hacer Muchas actividades de paseo Así que nada, esa es la actividad de hoy Abrame esa, que yo voy a grabar mi pancake El perfecto El perfecto El perfecto El perfecto señor Ay, cuanta presión Ok, vamos Ya estamos saliendo, ustedes vieron esto de noche A la man missed!! Vamos a hacer algo El árbol místico de Bayan Para que todo el mundo vea lo duro que te da Los trucos de los casquitos que no se mojen que ya viene la lluvia señores miren la lluvia que viene por ahí Miren que lindo Wow Llegamos a Yatiluwi Osea le vamos a enseñar a Tom ahorita Señoras nosotros tenemos el fin de semana entero con Junior y Leti Y todavía no hemos presentado a Junior y Leti Aquí tenemos a Junior, hola Y aquí tenemos a Leti Our Nomad Journey En Instagram, vamos a poner las redes de abajo Pero ellos viven aquí en Bali full time Son dominicanos y son nuestros mejores amigos de Bali Nuestros compañeros de viaje Y lo más chulo que estábamos ayer nosotros salimos en A Y estábamos planeando que vamos a hacer el 24 y el 31 de diciembre Es correcto Vamos a pasar navidad juntos, año nuevo juntos Todo, todo, todo Vamos a grabar navidad, vamos a grabar el año nuevo Osea que acostúmbrense que ellos son Lo máximo Y denle un follow a su canal porque ellos tienen contenido demasiado cool Demasiado cool De otro nivel Y nada Vamos a caminar por aquí Estos son full rice fields Es enorme Nosotros vamos a ir a Tegalalán antes Pero Tegalalán no es nada Comparado con esto Es más el marketing Y aquí está súper 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 impresionante Ahorita le vamos a poner toma del drone que Junior grabó Para que ustedes vean esta line Música 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 Ok familia, listo, lo logramos Precioso señores, les recomiendo este sitio En Bede Tegalalán, totalmente, vale la pena Muchísimo más, uno puede rentar bicicleta Lo puede hacer en motor, en varias partes O lo puede hacer caminando, y hay diferentes treks Es como hiking, pero es súper friendly Porque el piso está hecho Sí, está súper cómodo, en verdad Y nada, caminamos como 40 minutos Le dimos la vuelta, hicimos varias tomas chulas En el drone, varias tomas en la cámara No, pues no lo voy a escuchar, porque aquí hay unos animales ¿Qué son los animales? Yo no sé Ya todito gritamos, entonces vamos a salir Vamos a... ¡Macán! ¡Macán! ¡Comer! Ya sí, ya comimos Paro de llover, llovió muy poco, o sea que tuvimos mucha suerte Y ahora vamos a ir a un sitio donde es una plantación de té Y venden una guilletica de piña Que nos han dicho demasiado Muy bueno Es un dique muy bueno, o sea que vamos para allá Si no da tiempo después vamos a ir como a una cascada O a un hot spring Si no, no vamos directo a Canggu Porque hoy es domingo Y mañana empieza la cena Señores, llegamos Llegamos a la plantación de té Aquí nos estaban esperando Teníamos, parece que teníamos como una reservación hecho La plantación de té Que la plantación de té Nosotros nos venimos Hoy vemos ¡Gracias! Fue por esa cajita donde venimos ¿Y qué pasó? Nos están detrayendo aquí con otras balas No, es que se acabaron Se acabaron, ¿se acabaron? Se acabaron, por eso te estoy diciendo Esa fue la última, esa es la última Sí, ese es el último paquete ¿No? Guillermo José Puedes probar No, 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 no ¡Esto no es lo que es! ¡Oh, guau! ¡Ahhh! ¡Pasiva! ¡Pasiva! ¡Llegó! 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 Si ustedes ven esta producción aquí hay tres cámaras una arriba de la otra Ven, estamos 300 km, pasamos los caminos más siniestros de todo Bali, de todo Indonesia En busca de las galletitas Cuando llegamos nos quedaban galletitas Pero nuestros amigos aquí nos donaron una porción Se las vamos a probar, las galletitas son suavemente Son de piña Ok, una mordida entera De piña, tienen cuatro tipos de galles ¡Suscríbete alcalde! No hay que tener imponente Ya hay que tener un sendero ¡Suscríbete alcalde! Si, no hasn buscado el salón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.